Una de las etapas más gloriosas del Capitán América es sin duda la creada por el tándem formado por el guionista Roger Stern y el dibujante John Byne, a pesar del poco tiempo que tuvieron para desarrollar su arco argumental. Entre esos momentos históricos se puede destacar el número 250 de Capitán América en el que se propone al centinela de la libertad como presidente y que dio un discurso digno de un crack como Steve Rogers del que ya dimos cuenta cuando empezamos esta sección hace varios años en el integral que también se encontraba la aventura en cuestión, Capitán América, tumba de sangre, que Panini con acierto edita en edición facímil. Esta historieta de dos episodios siguiendo el modelo del editor Jim Shooter que no quería que se superaran los tres capítulos por historia cuando lo habitual suelen ser seis capítulos y que de alguna manera sirve para constatar mi idea de que Marvel brilla muchísimo en contar historias cortas de dichas características. El personaje de Param Blut surgió de la mente de John Byne que pensó en un vampiro nazi como antagónico del Capi. Por lo visto ese nombre ya existía pues el cineasta Mario Bava puso a un personaje de una de sus películas, concretamente la de 1972, el nombre de Baron Blut y Roy Thomas de haberlo sabido no le hubiese puesto precisamente ese nombre. Este TVO es un homenaje al Drácula creado por Stoker siguiendo los tópicos habituales del género vampiresco en una historia jugosa con buenos diálogos, tramas amorosas, personajes en la escala de grises y por supuesto la historia de un hombre fuera de su tiempo que siempre fue el talón de Aquiles del Capitán América, que disfruta viendo películas de cine clásico como la inolvidable Tener y no tener de John Huston y su célebre frase Si me necesitas Silva, que muestra la complicidad de Steve Rogers y su novia Bernie Rosenthal. Como dato curioso en este TVO se encuentra una de las escenas más duras del Capitán América con su escudo, que no fue mostrada y que se deduce que fue dibujada porque éste se queda roto después de dicha acción, lo que dio lugar a una portada apócrifa propuesta por un lector y firmada por John Byne y Joseph Rubenstein. Por otra parte, en este cómic aparece por primera vez el Capitán América British, Baron Jack y su hija Spitfire, lo que dio lugar posteriormente al Capitán Britannia, miembro del servicio secreto del MI-13.